antes de comenzar amigos le queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma hey qué onda libreteros sean bienvenidos a su podcast desde la libreta hoy estamos en una nueva edición ya regresando el segundo al hilo después de esta pausa de podcast y pues regresamos con un invitado de lujo ya por segunda vez en el canal iván del cambetita de 2020 hermano como como te encuentras muchas gracias por aceptar la invitación no gracias a ustedes walter un placer estar aquí con ustedes con tadeo hablar de lo que más nos apasiona no aunque nos haga pasar algunos corajes ahorita pero al final es nuestro amor cruz azul no así es así sí sí mucho desatinar la verdad pero pues así es esto no ya ya están bueno no yo diría que ya deberíamos estar acostumbrados pero definitivamente uno no se puede acostumbrar a pues a la mediocridad pero ahorita vamos a ir a hablar de hablando de eso no tadeo cómo estás hermano qué onda amigos cómo están aquí este medio gripado pero por ahí igual listo para para hacer corajes con este equipo este ex club no este y saludar aquí darle un un saludo al buen iván aguilar aquí que seguro ya está preparando todo para celebrar el domingo para su su mes y que que ay ojalá que no gane fernán es cierto no 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 es es puro cotorreo pero pues está va a estar bueno en la final del mundial y pues aquí gracias por por tu tiempo por darte el tiempo de ya sabes que eres una persona muy ocupada tienes este sí muy ocupada y pues el que te des el tiempo lo agradecemos muchísimo a mí no nuevamente gracias a ustedes y pues a darle no vamos a a desminitar a este cruz azul así es y sí como dice tadeo pues la final del mundial ya ya está la vuelta de la esquina ya para el domingo pero pues nosotros aquí en méxico tenemos nuestra propia copa y qué nivel de copa la primera jornada sin duda alguna se llevó todos los reflectores a nivel mundial opacó la lo que es la la copa del mundo y viene ya la segunda jornada cruz azul enfrenta pumas en el estadio universitario y pues qué opinan que qué esperan de este partido que pumas también jugó este bastante bastante pues hay muchas similitudes entre los cruz azul y pumas 2.0 pero ahí va ahí vamos ya para la segunda jornada qué opinas iván qué esperas de este juego de pretemporada todavía pues primero bastante decepcionado con el puro reglamento no del torneo no es posible que no se permita debutar a los a los refuerzos creo que es un torneo justo pensado como un torneo de pretemporada y que no puedas hacer eso la pretemporada de tu equipo vivían donde ya puedas establecer cómo te van a servir estos nuevos jugadores que incorporaste a tu plantel no entonces pues todos estábamos muriendo ahí por ver a carrera y al loti resulta que que no que no los podamos ver y pues la verdad que que los chavos pues necesitan oportunidades y estos torneos son buenos pero también de repente ves a este marco sánchez que se hace expulsar totalmente y también dices híjole este realmente nos la vamos a jugar con esto sí no si justamente pues ese es un tema no el este chico pues es bueno no lo sabemos a ciencia cierta pero por sus números a nivel este a nivel sub 20 pues podemos ver que es un apadrinado total y si no uno espera uno espera estos estos este torneo por ejemplo para ya ir viendo más o menos lo que el equipo le va a ofrecer en liga para ir perfilando un cuadro titular llegaste con nueve bajas y para colmo o sea no puedes jugar con con tus refuerzos tú tadeo que esperas de este partido espera ya haber una mejoría entre incluso entre los chicos o o igual crees que va a ser un partido igual de aburrido que el de que el de necaxa ya que la la las impresiones del partido pues se las aventaste tú solo prácticamente no pues pues en primera no sé si 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 ya vayan a estar disponibles charlie y entuna que y estrada que recién regresaron de de lo del mundial lo lo dudo un poco porque vienen de sus vacaciones pero la verdad este se nota también mucho que el cruz azul tomó esta como la como la mayoría de los equipos debió de haberlo tomado o lo está tomando creo como una pretemporada nada más no porque ves que a medio tiempo o después del minuto 60 no 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 recuerdo bien hace un buen de cambios que terminan por descomponer al equipo lo comentábamos a mí no se me hizo tan mal el principio del partido hasta digo sabiendo que es pretemporada vi que que medio se asocian de forma decente sobre todo rivero rivero un nivelazo un nivelazo para igual para ser pretemporada y todo eso lo estaba haciendo muy bien y es el primero que se ha perdido en shaggy no parecía daniel a la banda derecha centros no se veía tan tan mal güey pero después ya demuestra qué tan mal estaban los otros que se vieron tan bien no y demuestra que es como para probar jugadores porque termina metiendo a esto a muchísimos jóvenes más que como bien dice dice iván o sea la verdad se nota que no están listos y es triste porque no es no es como que estén tan jóvenes ya son en el fútbol ya se habla no de que si ya pasan los 20 años o sea es o sea siguen muy jóvenes obviamente pero pero ya o sea si no 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 empiezan a tener minutos antes de esa edad como que es difícil que debe ser por algo por lo general no aunque pues ya sabemos que luego por ahí hay procesos o algunos filtros medio medio raro pero estos jugadores los empiezan a saber un poco más tienen 20 un poquito menos de edad y no muestra nada distinto no o sea sabemos que no van a llegar a romper la agua pero también se muestran no sé ustedes cómo los vieron pero yo los vi algunos hasta un poquito displicentes no sé como que no se ves a los jugadores de otros países entrar jóvenes y quieren comerse el mundo desesperados por participar o morder y todo eso y los jugadores de cruz azul salvo guerrero en su momento que que desde que entró en liga empezó a llegar bien y también es su estilo no pero a estos no sé lo siento un poquito frío no sé como que no como que un poco pasivos pero igual hay que verlos en un contexto ya también muy diferente por ejemplo yo yo igual yo puse el ejemplo de huescas el anterior el podcast anterior de que huescas le costó muchas críticas por por ejemplo por un penal ya cometido sí de forma muy muy tonta pero ya no me lo tachaban de que era un era un inflado de que estaba haciendo en primera a mí en a guerrero y no no tanto la afición pero yo recuerdo un error de guerrero y huescas precisamente de los dos en un en un gol el torneo anterior donde en el lado de la transmisión sobre todo paco villa casi se lo acaba a guerrero pues también a entender que que vienen este pues incluso que vienen de pretemporada que no todos fueron a pretemporada incluso dos de los que juegan ni siquiera viajan con el equipo a a playa entonces hay que estarlos viendo pero yo sí creo por ejemplo yo le tengo mucha fe en a jorge garcía sí creo que se me va a quedar pero por ejemplo aquí a jiménez yo sí le veo muchas oportunidades a los demás ya no tuve tiempo de verlos y te hago la pregunta iban directamente a sánchez tecuta mejor lo quitamos porque ni siquiera jugó este pero por ejemplo derbez a estrada derbez cómo lo viste el poco tiempo que jugó te crees que trae o si crees que está ahí también por ser sobrino de ya sabemos quién no creo que es un chavo que sí sabe jugar al fútbol o sea no no creo que sea ahí tema de palancas pero justo yo lo que quería comentar es que al final es muy difícil que un equipo sobre todo grande como cruz azul base su potencial en los chavos entonces deben de estar arropados por un buen equipo y debes de pensar en que sólo tres o cuatro son los que te pueden llegar a jugar en primera división de esta camada no hoy día ya tienes a dos prácticamente no que están jugando regularmente entre comillas que es huéscas y es guerrero entonces realmente yo sólo veo que deberían ir por un par más para tratar de consolidarlos en primera y coincido que por ejemplo jiménez es algo que veo un poco más encarrilado para llegar a hacer uno de esos de esos dos más y el otro pues a lo mejor darle oportunidad a tres o cuatro para ver que de eso salga uno más pero también tratar de darle oportunidad a diez o a quince creo que es perder el tiempo y sobre todo que también por ejemplo no sé qué opinen que hoy como bien dice iván a un equipo los chicos deben ser deben ganarse su lugar y buscando su lugar no deben ser una solución deben ser este una posibilidad de que juegue que te cambien algo no deben ser tu solución vamos a cambiar este juego te muteaste este la experiencia necesaria no pero y hoy volteas a ver a los líderes y vas a ver al cata vas a ver a vaca vas a ver a jordan silva vas a ver a jaiver o sea sí sí se me hace muy complicado creo que no hay líderes en el equipo salvo rivero corona y por ahí escobar no y sobre todo que y sobre todo que también este no somos una cantera ya consolidada no o sea uno esperaría que tal vez esto lo pueda hacer equipos como santos por ahí tal vez bueno por ahí pachuco obviamente por ahí tal vez atlas pero nosotros apenas estamos en proceso de de consolidar nuestros presos de de fuerzas básicas no porque platicamos con félix y nos contaba que muchos de estos jugadores fueron desechos en su momento de de otros equipos no deseos sea si fueron cepillados de otros equipos y llegaron a cruzazul con una oportunidad que no está mal pero lo que voy es que si no somos una una cantera consolidada como para pretender lograr eso no o sea tener como bien dice iván más de cuatro o cinco canteranos que te que te soporten el peso del equipo pues no lo van a hacer no y aparte así es no de adelante que aparte este tema de formación que bien mencionan creo que en cruzazul pues no se está cumpliendo porque por todos los cambios que ha habido no te pueden salir joyitas como huéscas que desde los 15 ya se veía que era crack no que le faltaba el proceso claro y yo creo que si va a ser un cuate que va a terminar puntando muchísimo no pero a lo que voy es que cuando llegan al primer equipo hay muchos que no tienen las técnicas ya depuradas que se necesitan de un jugador de primera división porque no hay ese proceso formativo y lo vemos hoy no sé si han estado viendo lo del programa este de los maestros de la jugada y todo está en énfasis en eso no en en la formación de los chavos que no están formados para pulir esas cuestiones técnicas de un jugador profesional no están formados están este formados hoy día más en el aspecto físico más en el aspecto disciplina pero en cosas tan básicas como un perfil como como hago los recorridos como hago la pared etcétera no los están formando hoy día los técnicos de cosas básicas y llegan a formarse a primera división sí exactamente sí exacto no incluso a europa y el mismo el mismo johan vázquez lo lo mencionaba que manejan muchos conceptos muchos muchas formas de entrenar de de prepararse que en méxico no lo ve y le termina afectando aunque al final en el genova por lo menos si se hace con un puesto si si bien si cuando él se da cuenta que no defiende también como uno como él pensaba cuando estaba en méxico porque en méxico el concepto es muy diferente y no hablo de nivel evidentemente el fútbol italiano sobre todo es excelente al momento de defender pero los conceptos básicos que tiene un jugador preparado en italia a uno que tiene en méxico evidentemente se nota mucho la la diferencia no de de preparación como tal si el mismo el mismo moreno no menciona que por ahí también ya grande llegando a a la roma es cuando cuando donde empezó a este a aprender a defender güey no y era un y ni jugó jugador consolidados y casi no jugó pero ya tenía mundiales encima ya tenía un montón de cosas exacto y y si son esos huecos que hay en la en la formación en 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 méxico en general algunos clubes por ahí creo que ya lo están trabajando de mejor forma porque ves a los de pachuca y los tipos o sea ya o sea se nota que ya ten nociones hasta de de la posición en la que juega no o sea hacen cosas que 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 los canteranos que o recién debutantes en otros en otros equipos no hace no por ejemplo uno uno compara a lara por ejemplo y a la hora de defender tiene muchos errores que por que en su momento kevin álvarez no tiene no siendo la misma posición bueno por distintos lados si no me equivoco pero pero lara siendo ya un prospecto interesante ves que le faltan cosas que 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 jugadores de surgidos de pachuca no es por ahí creo que incluso azul me se diga güey no o sea cruz azul no sí sí tenemos un caso por ejemplo de de jurado no que jurado es en en reflejos y eso es un jugadorazo no pero le falta toda la técnica de cómo ser un portero y eso es que fuerzas básicas no lo formaron no sí ya es muy complicado que agarren un crack de de barrio o acá que a los dieciocho ya no te hablo de los veintitantos o sea te hablo de diecisiete dieciocho que no pasó por esos este procesos este no sé si hasta infantiles por ahí llamarlos porque ya después es muy difícil de corregir ciertos vicios no que que ya tienen sí correcto y sí y bueno vamos a regresar otra vez porque la verdad es que nos fuimos mucho con el tema de los jóvenes que evidentemente pues si no es un tema que aquí con félix el don cruz azulino especialista en lo que es fuerzas básicas y nos comentaba que hay un muy mala preparación incluso en la captación de talentos de ni siquiera en la formación en la pura captación hay un problema muy grande en cruz azul que evidentemente si no les interesa el primer equipo pues menos les va a interesar la formación de de jóvenes que se supone que es en lo que quieren basar este proyecto de austeridad en formar a las figuras pero pues no no lo están haciendo muy bien tadeo tienes mañana juega cruz azul tienes el horario en el que juegan a ver déjame a las siete del centro de méxico a las siete del centro de méxico lo que sería a las cinco para la zona norte el partido va de nuevo por televisado por tu dn igual también va por el por el canal nueve pero y se estarán jugando en seguro se quieren se quieren aventurar a dar un pronóstico o o realmente se lo quieren reservar no yo sí creo que lamentablemente nos va a tocar perder y simplemente porque rafa puente ahorita va a querer hacer una declaratoria de intenciones con con su equipo y creo que él sí lo va a tomar como un torneo a muerte para para pumas porque sabemos que pues prácticamente rafa puente pierde dos partidos y lo van a echar no y vienen de empatar verdad empataron con toluca a uno verdad también o por ejemplo tú te dejo quieres aventarte a un resultado o o te lo quieres reservar yo yo creo que va a ser otro empate pero a mí en lo particular yo siento que el resultado es lo de menos no en este en particular en estos partidos si es pumas y lo que quieras pero pero yo a mí me gustaría ver pumas no la tiene tomada desde ese rato pero pues sí eso sí ojalá que se le pueda ganar en esa pretemporada pero pero de nuevo yo voy más a la yo no importa si pierden wey pero si veo un equipo más este con una mejor idea agua que con los jóvenes realmente levantando la mano wey creo que con eso me doy por bien servido bien servido y tratando de ver qué es lo que vas a jugar realmente en la liga no porque o sea yo vi este equipo muy lejos de lo que fue el torneo pasado y no sólo me refiero al nivel de los jugadores que sí rescato como tú dices lo de rivero lo de shaggy pero hasta la formación o sea fue una formación que no empleo el otro del torneo apapado y ahora va a jugar así o sea ya empiezan las incógnitas con eso no y es como es como si no me equivoco jugó como de volante extremo no por arriba exactamente entonces dices que qué onda no dónde lo vas a ocupar está pidiendo un lateral izquierdo pienso que fue más por la ausencia es pues es por eso que yo sí espero que charly estrada y y este otro el otro pues ya vengan directamente a jugar para que ahora sí manden a rivero este para jugar bueno rivero se jugó por listo por la izquierda pero por derecha quién jugó por el extremo y bueno fue el chaggy pero fue el que fue el carrilero por derecha quiénes fueron los tres de adelante fue fue rotondi este chico que gutiérrez el manual escobosa escobosa fue sea por ejemplo ya yo creo que antuna por más de que sea criticado lo que tú quieras pues si te va a mejorar mucho a a lo que es este porque no jugó escobosa creo que tiene gripa no tenía un cuadro de gripal carneiro está lesionado y tabó otra otra vez está lesionado tabón no yo creo que sí debería ser algo de análisis de por sí ha quedado de ver y también muchas lesiones no ya tenía rato no que no se lesionaba el año pasado llegó lesionado completa creo que sí lo completa pero se lesionó recién llegando y después ya no recuerdo si se volvió a lastimar pero bueno sí pero yo vuelvo a lo mismo no el año que pasó a que yo recuerden tampoco digo que sea dueño de la verdad jugó línea de 5 casi siempre el potro no y ahora empezó con línea de 4 entonces qué va a jugar si jugó línea de 5 no jugó con chaggy con cata con escobar funes mori y con rivero no si el cambio fue en el que yo vi fue en el en el medio campo que bueno que es a tu lira y ahora metió a aquí con quien estuvo en el medio campo acompañado con alexis no con alexis y que les quiero preguntar algo sobre alexis por ejemplo a mí es un chico que tiene sí verdad sí 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 jugó no que digo quiero preguntar algo sobre sobre gutiérrez que a mí se me hace un chico que tiene mucho talento creo que lo poco que juega en cruz azul sobre todo cuando comparte el campo con misael se ve muy bien pero que esperan algo realmente positivo de un jugador que que por x o y no se pudo hacer de un lugar en un equipo de liga de expansión si esperan que que pueda resurgir ahora en primera o realmente no tienen muchas expectativas para con gutiérrez pues no sé yo a mí me parece que el de lo poco que lo he visto lo que le falla es la defensa o sea recuperar balones no recupera tantos balones como su posición se lo podría exigir pero para adelante me parece que tiene o sea tiene buena visión ayer me parece que no estuvo jugando mal y por ahí este metió metió buenos pases el lunes ayer sí bueno sí el lunes sí dije acá dijo que no he dormido pero sí este me parece que es su principal este defecto no y es muy complicado ahorita encontrar un un mediocampista interior por ahí aunque juegue como como un ocho este que que no sé que no se que no meta tanto la pierna al menos para para hasta los más caliente este con mayor calidad lo hace no como no sé podemos ver un hasta un de brin bueno ya acá hasta allá un vaca o un bruno fernández no que son tipos que se pueden barrer y se levantan y te meten en un buen trazo no me parece que es que son hablamos otra vez de los defectos de la formación ya no es un joven ella me parece que va a cumplir 23 no si no me equivoco o sea ya ya no es un joven me parece que en esa posición fíjate que justo en esa posición me me gustaba más diseño no sentía que también es un jugador que se ha ido que es que es mucho más ofensivo no él es más común el también agarrar el balón y por ahí se él conducía hasta un poquito que a muchos dt eso también es que les cuesta con muchos dt porque muchos directores técnicos quieren jugadores aunque sean de como de enganches que también tengan un sacrificio creo que por ese lado carrera si le va a venir bien al equipo porque si me parece que aunque si es un un jugador con más vocación ofensiva si tiene mucho sacrificio pero vamos a ver este qué qué opina usted usted iban qué opina de de alexis gutierrez creen que pueda postrecer su consolidación o se va a ser un jugador que se va a quedar en el camino pareciera que se va a quedar no el fútbol sabemos que no tiene nada escrito pero de entrada otra vez volvemos a qué esquema va a jugar no normalmente juega dos ahí en interiores vamos a decirle el potro y pues está muy claro que es lira y que es charly esa pareciera que son los los titulares inamovibles no entonces ya de entrada alexis va a tener un rol secundario para entrar ahí de cambio no si se te lesiona alguien pues ahí es donde puede ganar por protagonismo no si tienes este fecha sin sin algún jugador pero creo que de entrada va a ser muy poco el los minutos que vamos a poder ver y sin olvidarnos del del becadero de de vaca no que también ahí le va a estar compitiendo en este en ese rol no de de sustituto y que más que medio campo se perfila o ven ustedes perfilándose para para la liga charly lira o charly lira carrera o cómo cómo la ven porque a mí en lo personal yo yo mucho se dice de que charly bajó su nivel este torneo a mí no me parece tanto siento más bien que lo retrasaron mucho y ya no llega con tanta libertad al alca a pues a lo que es el área con con reinoso jugó mucho empezaba mucho más el área pero pero yo siento que que si lo deberían deliberar un poquito más ustedes lo ven libre o creen que se iba a jugar en el en la doble contención junto con junto con mira junto con lira es que es que como juega el potro yo no veo o sea entiendo que esa posición de enganche por decirlo así pues la jugaba con reinoso no porque era cuatro era una un esquema totalmente diferente ahorita juega cinco después tus dos mediocampistas ahí más clavado lira de contención y el otro mixto dos extremos y tu centro delantero entonces dónde metes ahí a charly en los extremos no lo veo para nada no centro delantero pues menos tiene que jugar en esos dos mediocampistas y que la otra formación que con la que empezó fue con un 4 4 2 no que que nomás los uno o dos partidos y se acabó no y ya volvió a la línea de cinco que para mí por jugadores si debe ser la línea que deben de utilizar o pegados a esa formación por la clase de jugadores que se tiene pero si yo si veo charly la verdad un poquito desperdiciado en la doble contención cuando para mí tiene más cualidades para ir al frente pero no pero pero sí sí bajó güey o sea porque a pesar de que ya lo 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 encaden por así decirlo a una en un que es un 5 2 3 güey si es este como suele jugar el potro con esos dos ahí en medio campo este si le sigue costando a perdón le si le pegó mucho la lesión porque yo lo yo lo siento un poquito no sé si era por por cuidarse para el mundial pero yo sí lo sentí muy no sé muy dubito muy dubitativo en las divididas desconfiado no 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 veías meter que nunca fue un jugador así de meter la pierna tan fuerte pero ahora lo notabas más porque antes de su lesión el vato si te recuperaba balones güey recuperaba muchos balones y y luego luego servía y ahora yo no le recuerdo tantos balones recuperados y me parece que y y es que ni siquiera con reinoso le recuerdo balones tanto balones recuperados lo que yo sí veo por ejemplo es de que con 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 aguirre todos fueron una una vasca totalmente y todos tuvieron un mal nivel y ya después yo con el potro yo sí lo vi la verdad cuando mucho mejor poniendo por siendo pases filtrados bastante buenos que no sé no se aprovechaban y todo eso pero yo sí lo siento que a charles sí le ha afectado mucho el sistema que utilizó el potro y pues obviamente con aguirre pues todo mundo andaba mal o sea la verdad es que después de que los pero te acuerdas de él en juegos olímpicos y en monterrey yo me acuerdo va a sonar mucho a cliché no pero en ese partido contra el liverpool él juega de un como ocho no no juega así como tan adelantado y me parece que justo en esa posición le favorece más el poder controlar o conducir mario con mayor tiempo en sus pies no el balón porque si lo adelanta o sea siento que el tipo tiene que decir más rápido que los van a hacer bien no cuando estaba en su mejor momento en cruz azul lo hacía súper bien pero por ejemplo en olímpicos cuando compartía contención con romo me acuerdo que él este o sea destacaba muy bien de hecho está muchísimo más que romo y precisamente eso recuperando y distribuyendo que es lo que mejor hace entonces yo siento que no es tanto la posición yo siento que sí pero bueno incluso este habrá que verlo no a ver cómo cómo regresa y cómo se asocia con con carreras y es que juegan juntos los dos jugando juntos a carrera ya no 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 creo que por el o sea depende porque carrera creo que también si lo pones de doble 5 lo vas a amarrar o sea entonces yo creo que debe ser uno o el otro pero no está doble 5 si está como o sea lira está clavado el 5 clavado y el otro si es una doble si es una doble si es una doble contención pues el otro da más salida a lo mejor no pero si es una doble contención no pero no necesariamente los dos están así clavados el clavado es el charly el otro tiene lo que te dije no es lira el clavado es lira perdón al revés si el clavado es es lira o es el ese si es el pivote tu tu 5 ahí y charly pues es que pues sí güey pues es una o sea yo nunca dije que te hubiera clavado güey yo dije que es una doble contención pero bueno x a la hora yo no yo no lo siento tan amarrado obviamente si lo comparas yo sí simplemente con los mapas de calor si me doy cuenta que está mucho más amarrado que con por eso si lo comparas con obviamente va a ser más amarrado güey pero no está tan amarrado como un 5 güey es a lo que voy o sea sigue teniendo ahora tú a carrera no lo ven jugando como una de las bandas o sea en el esquema que estamos hablando del potro no yo creo que ahí le puede competir a rotondi o inclusive al mismo antuna pues si nos comentaba fede cuando tocamos el tema de cuando se confirmó que si puede jugar por banda a lo mejor sí quién sabe pero pues ahí es donde yo tengo la duda en qué concepto trajeron a loti porque finalmente no es un centro delantero nato o y en qué concepto trajeron a carrera es lo que yo no he entendido porque porque el loti porque incluso el potro sale a declarar oye necesitamos otro 9 entonces no traes a loti como 9 en qué posición lo traen entonces en qué posición están trayendo porque el único 9 nominal en sí es estrada entonces sí es donde yo ocupo por eso me hubiera gustado verlos en la copa pues porque quisiera saber cómo los va a utilizar el potro porque no alcanzo a entender pues ocupo o si está o si está pensando en variantes no que también sería muy válido ya decir no siempre voy a jugar 5 2 3 no ya puedo jugar 4 4 2 o 4 1 3 1 etcétera y ahí es donde sí pueden entrar muy bien como complementos no porque ya si juegas con tres mediocampistas ahí sí te puede jugar charly carrera y lira sin ningún tema no pero tienes que jugar línea de 4 para jugar eso si no nos vamos una pequeña pausa este ya se va a cerrar el room y ahorita ya regresamos para nuestras impresiones finales vale va 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 vale eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado le recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal sigue creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego